Con un ejercicio que aborde todo lo más sencillo posible. ¿Ok? Cada uno de los que está en su computador, haga esto en Excel. Haga una tablita de esta manera, la hago un poquito más grande, ahí está bien. Hagan esto porque si cada uno lo hace, lo entenderemos mucho mejor. Hagan esto por favor en Excel. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Ay, ¿qué pasó? Ya, 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 ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, administrar nombres, fin, suprimir, aceptar, cerrar, no saño nada, no saño nada, trajo, listo. El que no tenga Excel o no lo pueda o no lo quiera hacer, no hay problema, pero sí me encantaría que la mayoría trate de hacer exactamente lo que vamos a desarrollar acá. Bueno, porque aquí vamos a entender el concepto clave de hacia dónde vamos y qué vamos a desarrollar en las ocho sesiones o en las siete que nos quedan, pero sobre todo, cuál es la mirada que nosotros debemos tener de la información financiera de cualquier organización a la luz de un ejemplo sencillo. Porque mañana vamos a poner los datos financieros de una empresa real y a trabajar sobre ella, que es exactamente lo que van a hacer ustedes para construir un modelo. Pero voy a hacer aquí el ejercicio lo más sencillo posible. Hagan lo que les voy a ir haciendo acá. Suspendan a donde van escribiendo, por favor, y hagan esto. Le van a hacer, esto es, ábrame el micrófono, Claudia, Diana Martínez y Jorge o José Fernando para yo saber que me van siguiendo. Tres o cuatro que tengan el micrófono abierto. Diana está ahí. Sí, señor. Diana, Julia, Claudia y alguno de los muchachos. Hagan esto y me van diciendo. Le van a dar. Archivo. ¿Ok? Sí. Sí. ¿Opciones? Sí. Y aquí buscan las barras de herramientas de acceso rápido. Está. Listo. Aquí donde dice comandos más utilizados le van a dar todos los comandos. Todos los comandos. Listo. Y van a buscar por B un comando que se llama barra de desplazamiento control de formulario. Es la segunda. Si alguien lo tiene en inglés. Y sorry yo. Barra de desplazamiento. Control de formulario. ¿Ya la encontraron? Yo me quedé en todos los comandos. Ahí, ahí, por eso. Aquí. Todos los comandos. Y ya que sigue ahí. Eso no me aparece. Claro. Ok, ya. Barra con B grande. Barra de desplazamiento. Barra de desplazamiento. Control de formulario. No me entico. Dele ve y ver a qué se lo gusta. Barra de desplazamiento. Un momento. Es que tiene muchas. Barra de desplazamiento, pero es que no se lee. Barra de desplazamiento. La segunda. La segunda. Control de formulario. No, la segunda. Control de formulario. Listo. Control de formulario. Se para encima y le da agregar. Y llama. Listo. Y busque una que se llama financieras. Así solito. Financieras. Se para encima y le da agregar. Si no la tienen, no hay problema. Pero es para que hagamos todo completico. Jorge, serio, Mateo, Pablo, me van siguiendo. Sandra, Paula. Sí, pero que vamos. Estoy buscando financieras. Financieras agregar. Listo. Ya. Y le dan aceptar. Y le dan aquí arriba del menú. Esas dos. En el Excel aquí arribita. Sí. A los que le quedo aquí arribita. Y si no les vuelve en el video. Dele clic a la menú. La mañita baja y la arrastra así con mañita. No la vayas a hacer así. No vayas a darle clic y la hace así que eso se ve muy feo. Dele. Listo. Es como hay que hacer. Dele clic y la arrastra así con mañita. Si le queda así, sin lente, la coge de un extremo y le dice. Tiene que ver bonita. Listo. Listo. Ya la tiene. Un momento. Sí. ¿De qué tamaño le quedó? De la celda. Ok. Hasta ahí vamos bien. La tiene más o menos como yo. Sí. Ok. También no se deja bajar. Claro. Ella no baja solo. Dele clic. Baja el mouse con la crucecita. Y un de clic derecho y empieza a arrastrar. Ella no es que baje sola. No es que la trae así. No. Le da clic. Baja el mouse. Clic derecho y arrastra. Como si fuera a dibujar. Ya. Nada. No puedo. No. Ya. Pues sígame. No. Clic. A ver yo miro. Clic y levanta el dedo. Baje y debe estar viendo esa crucecita. Levanta el dedo. Yo lo arrastro. Listo. Ah. Ya. Baja. Ahí sí. Vuelve y hunde el dedo y empieza a arrastrar pacífico. Está. Listo. Espero que ya lo se ha hecho. Ah. Ya. 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 Muchas gracias. Listo. No hay problema. Ténganme paciencia todos los demás. Pero todos tenemos que llegar al mismo objetivo. Sobre la barra de clic derecho. Sí. Y le da formato de control. Listo. Vamos a decir. Vamos a decir. Vamos a decir. Valor actual. Cero. Valor mínimo. Cero. Valor máximo. Noventa y cinco. Incremento. Cinco. Cambio de página. Cinco. Y vincular con la celda. C1. ¿Qué estoy diciendo? Voy a correr un contador en una celda cualquiera. Que en este momento no tiene valor. Se va a mover entre cero y noventa y cinco. Y si le doy clic a la flechita va a crecer de cinco y cinco. Si le doy clic a la barra va a crecer de cinco y cinco. ¿En qué celda va a estar ese dato? En C1. Y simplemente le da acetar. 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 Como diría Leonel. Ahora, dele clic a cualquier lado y empiece a mover la flechita. Y se tiene que mover ese número de arriba. ¿Si le acabo bien? Ese número se mueve. Entre cero. Sí. Y noventa y cinco. Sí señor. Listo. Ok. Síganme las bojas que yo voy a hacer. Ahora. Párese en C1. Y arrastre la flechita para allá. Déjela ahí encima. Para que no se la dañen. Ya. ¿Dónde me quedó a mí? ¿Si lo pillaron? Yo ya sé que debajo de la flechita está ahí. Eso lo escondí. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Listo. Muy bien. Entonces arranco. Profe. Yo no fui capaz. ¿Por qué? ¿Cómo la escondo? ¿Cómo me escondo los números? Ah, no, no. Yo no la escondí. Yo le di formato blanco. Ah, ok. ¿Sí me entiendes? Pero yo sé que está debajo del dibujito. Sino que no fui capaz de correr. Le doy hacia arriba. Le da clic derecho. Ah, listo. Ah, listo. Y luego la arrastra, vea. Vente conmigo para acá, tran. Ah, listo. Ya, ya. ¿Listo? Ok. Listo. Ahora vamos a hacer esto. Activos. Ponga aquí cualquier cosa. Ponga. En activos. 800 millones. 800 mil. Pero no se me mueve. No le mueve qué. No le mueve. Pues me le doy clic derecho a los puntos, pero no se me pone arriba. ¿Por qué? Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Y con el mouse. Y le... Si tiene todos esos punticos alrededor, usted ya lo arrastra. Lo coge con el mouse y lo arrastra. Aquí no me ve. Ah, ahora sí. Me hizo quedar mal. Listo. No se preocupe, no se preocupe. Ya. Listo. Ahora sí. Pongan. En activos. 800 millones. Listo. Sí. Listo. En pasivos. Escriba. Igual. 800 por. C1 por ciento. Ok. Listo. Y patrimonio es... No, esperes, esperes, esperes. Borre, borre, borre. Vamos a hacer una cosa. ¿Ya hicieron todo el cuadro? No. Ah, sí, cuadro. Sí. Sí. Parece el C1. Y se ubican aquí. Miren donde está titilando. Donde dice aquí C1. Sí. ¿Y es que no? Y escriben. Nivel deuda. Sin espacio. Todos junticos. Nivel deuda. Entra. Vamos a hacerlo bien de una vez. Nivel deuda. Y enter. Listo. ¿Le dejo hacerlo? Sí. Ahora, marquen todo este rango. Hasta acá. Y le dan, márquenlo así. Y le dan fórmulas. Crear desde la selección. Y aceptar. ¿Dónde le doy fórmula? Aquí arriba en el menú. Fórmula. Ah, ya. Crear desde la selección. Y le dan a aceptar. El mío no tiene que crear desde la opción. Este Excel no tiene que crear eso. Ok. Fórmulas. Ahí no dice nombres definidos o administrador de nombres. Administrador de nombres. Y al lado no dice. Ya lo encontró. Ya, crea desde la selección, sí. Listo. ¿Cómo se llama C1? Nivel deuda. Sin espacio. ¿Listo? Sí. Sí. Ahora, marcaron, párense en activos o en pasivos y ¿qué les apareció aquí? En la medida en que se paran en cualquiera. El nombre. El nombre. Listo. Hasta ahí vamos. Pero que le hicimos cuando lo marcamos y leímos fórmulas. Le dimos nombre acá. Acepta. Le dimos. Ah, creo que es que va a aceptar. Listo. ¿Sí la vieron? Sí. Sí, ya. Muy bien. Listo. Ok. Ahora vamos a hacer esto. Empecemos a decirle valores. ¿Activos? 800 millones. ¿De acuerdo? Sí. Pasivos es. Igual, 800 por C1%. ¿Qué dice en su celda? Nivel deuda. No, ¿y cómo quedó la fórmula? ¿Les quedó activos? Sí, señor. Listo. Vamos bien hasta ahí. Ahí les quedó. Activos por nivel deuda por ciento. Debe salir en cero. ¿Sí o no? Sí. Y patrimonio es activos menos pasivos. ¿De acuerdo? No, espere un momentito. Me van siguiendo todos, muchachos. Pablo, Paula, Sandra, Sara, Sergio, Vivi, todos. Pues los que le están trabajando. Sí, profesor. ¿Qué es la fórmula de pasivos por, Pablo? Pasivo es activo por el nivel de... Se puede parar un momentico en la fórmula por. Mira, como ya no vas a ver C1 ni nada, ya eso no existe. Ni existe el F4, porque aquí ya no va a haber... Ay, dale F4 para fíjalo, sino vamos a utilizar nombres de celdas. Yo estás diciendo, si yo multiplico los activos por mi nivel de deuda, tengo mis pasivos. Pero si yo luego... Entonces es... Haga de cuenta que escribió C3 por C1. Pero en realidad estamos haciendo son funciones, por nombres. ¿Listo? ¿Vuelve y le hago? Dama. A mí me dice valor. Pues, como un error. No, no, mira. Vuelve y le das. Es que... Y el 800 le quedó como un número. Lo separaste con un punto, una coma o algo que no... No, número. No, número normal. Te voy a dar esto. Esto. Por, por, este por ciento. Por eso me dice error. ¿Lo tienes tal cual? No, no puede ser. ¿Qué tienes en...? ¿Qué tienes? A ver. Dime. Profe, qué pena. Esto me puede mirar. O sea, repetir lo que se hizo en C1. O sea, qué es lo que se le dio en las flechitas. Que yo no tengo eso. Por favor. ¿Trabajamos eso? Sí, ¿qué hay ahí? Que sí, o qué para guardar el... Ahí me perdí. La configuración de la barra de desplazamiento para poderla utilizar. Sí, pero ahí no hay nada. No hay nada. No había un número que usted haya colocado. Es que me perdí. No, en C1 todavía no hay nada. Está en C1. No hay nada. Listo. Está en blanco. Pero ahí dice nivel deuda. No, la celda se llama nivel deuda, pero ahí no hay nada. Está en blanco. Borre. Parece en C1 y le das. ¿Qué es el deuda? Ah, no. Si usted escribe nivel deuda, ahí le daña todo. No, no, no. La celda se llama nivel deuda aquí. Pero en C1 no hay nada. Está en blanco. Borre. Delete. Listo. Listo. Ya me quedo en C1. Listo. Ahora, muévase la flechita y le tiene que hacer esto. Si le quedó bien y se mueve, usted va a incrementar el nivel de deuda en la medida en que se va moviendo. ¿A quién le mueve la flechita y le va moviendo el nivel de la deuda? ¿Está bien, profe? ¿Está bien? Sí, 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 profe. Yo también. Ok. La idea es esta. A mí no me mueve nada. Ok, profe. Entonces, lo que no hiciste fue bien configurado esta barrita. Véngala ahí enseguida. Yo me devuelvo a los que no les da esta barra. Terminemos de llenar para que, mientras que los otros van avanzando en algo, les digo cómo configuramos esta barra. Pero por ahora, déjala así. Aquí yo tengo 800 escrito. Aquí dice activos por nivel de deuda y aquí es activo menos pasivo. Listo. Y lo voy a dejar en cero. Todos deberíamos tener esto aquí. Ahora, tasa de pasivo. Vamos a poner el 15, el 18 y el 32. Todo eso es escrito. 15, 18, 32. En ventas. Vamos a suponer aquí cualquier valor. Vamos a suponer que vendió 600 millones. Que tuvo costos del 50%. Y que tuvo gastos de cualquier cosa. Estos son datos conocidos dentro de la contabilidad. Al final, mis ventas fueron tanto, mis costos fueron tanto. Aquí yo tengo unos datos conocidos en la parte contable. Listo. Entonces, yo llego y digo. Ustedes van a leer ahorita de 10 a 12 un documento que hay en la plataforma que llamo Objetivo Básico Financiero y lo van a entender muy bien. ¿Por qué le dio risa si era el siglo? Entonces, ¿qué dice? ¿De dónde sale la utilidad operativa? Es ventas menos costos y menos gastos. Me dice cuánto me gané de utilidad. 156. Entonces, dice así. Si yo tuviera una empresa cuyos activos valen 800 millones de pesos y durante el año tuvo ventas por 600 millones, costos del 50% y gastos de 144, se ganó 156. Entonces, lo primero que yo digo es, ¿esta empresa generó utilidades? Claro que generó utilidades. Sus utilidades. Su utilidad fue de 156 millones. Muy bien. ¿Generó ingresos? Claro que generó ingresos. Tuvo ventas por 600 millones. Muy bien. ¿Generó valor? No sé. Entonces, para responder esa pregunta, que son tres cosas totalmente distintas desde el punto de vista contable y financiero, yo voy a arrancar diciendo, ¿cuál era el nivel de deuda? ¿Cuánto era su endeudamiento? ¿Y cuánto era la participación del patrimonio? Entonces, yo digo, ok, voy a hacer esto. Entonces, me vengo para acá y subamos esto a 200. La que no tenga la flechita, es que la, como te zapeo Claudia. El que no tenga la flechita, escriba aquí 200. Ya la organizé el profe, ya la organizé, gracias, ya me dio. Ah, ok. Llevenla hasta 200. Llevenla hasta 200. Oiga, recuerden que ahorita les dije que no me contaran secretos porque yo hago que armara cualquiera. Llevenla hasta 200. Y vamos a decir, ¿qué tan endeudado está? Entonces, yo llego y digo, si yo divido el pasivo sobre el activo, él me dice que el nivel de endeudamiento es del... 25%. 25. Bien. Y si yo divido el patrimonio sobre el activo, la participación del patrimonio es del 75 restante. 75. Listo. Aquí tengo los dos. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Listo. Entonces, yo llego y digo, venga, esta empresa generó un buen margen. Depende. Entonces, usted llega y escribe, el margen operativo del negocio, ¿cuánto fue? Y usted llega y dice, ¿cuánto se ganó la empresa? ¿Cuánto se va ganando hasta ahora? 156. 156. ¿Con unas ventas de cuánto? 600. Mírenlo pues. Utilidad sobre ventas. Me está diciendo, por cada 100 que yo vendo me gané... 26%. ¿Tiene buen margen? Sí. Sí, un 26 es un margen interesante, aunque hay negocios que se ganan el 8 y hay negocios que ganan el 40. Todo en los negocios es relativo. Sí, según el negocio. Según el negocio. Miren esto. ¿Se acuerdan ahorita cuáles son las cuatro cuentas que dijimos que eran las más importantes en cualquier negocio? Pues todas son importantes, pero ¿cuáles son las cuatro que gerencio todos los días? Proveedor, inventario, ventas y cartera. Ok, muy bien. Angie, mírame a los ojos. Señor. Mírame a los ojos. Lucas mí. Mira. Piensa en esas cuatro cuentas. Inventario, proveedor, cartera y venta. Sí, señor. Acabé de montar un negocio para fabricar cuadernos y se los vendo todos al éxito. ¿Cuándo le tengo que entregar al éxito los cuadernos para que él venda en la temporada escolar? En diciembre. Entre noviembre y diciembre. Bien. ¿Cuándo tengo que tener yo lista toda la producción si me demoro dos meses en hacerla? ¿Cuándo arranco? En julio. Julio, agosto. No, si me demoro dos meses en fabricar todo. En septiembre. Entre septiembre y octubre. Entre agosto y septiembre. Listo. O sea que ¿cuándo compro toda la materia prima? En julio, agosto. En julio, agosto. Bien. Si el proveedor a mí me pide que le pague de contado, yo necesito tener plata en julio y agosto. Entonces en julio y agosto le compro el proveedor de contado de los insumos. Fabrico agosto, septiembre y octubre. En octubre estoy empacando, organizando, montando en el carro y entregando entre noviembre y diciembre. Sí. El éxito se dedica a vender a finales de diciembre, enero y el 15 de febrero, los que no vendió, ¿dónde lo ponen? Se lo devuelven. En la entrada y si no, se lo devuelven. Y apenas le devuelva a él en febrero, en marzo, entre febrero y marzo, ¿cuándo le paga el éxito a él? Un éxito a 90 días. Por ahí en mayo. Y con esa que le pagó en mayo, ¿qué hace él? Compra. Muy trágico lo que conté, pero ahí está inventario, proveedor, cartera y ventas. Estaban los cuatro. Sí, listo. Sí. Segundo ejemplo. Yo vendo medicamentos y unos productos químicos aquí en Colombia y todos vienen de la India, de Alemania, de España y de Suiza. Se demoran 45 días en llegar, porque los traigo por avión, es muy caro. Una vez llegan y nacionalizo la mercancía, el proveedor me dice, o ponérmela ahí en el puerto, me dice que le pague de contado, que le dé un anticipo. Lo mismo es que yo le pago de contado. Me la monta en puerto y se demora 45 días en llegar y otros 15 en nacionalizar. O sea que van 60 días y la mercancía ni quiera está disponible para la venta. Una vez llega, yo me demoro más o menos tres meses en promedio en rotar ese inventario. Ya van cinco meses y apenas el inventario llegó al cliente. Y una vez lo venda, me demoro más o menos seis meses en cobrarlo. O sea que yo me demoro casi un año entre la plata que le pagué al proveedor anticipado y que el inventario llegue, lo venda, dé la vuelta y cobre. ¿Hay negocios así? Sí. Sí, muchos. Están las cuatro cuentas, proveedores, inventario, ventas y cartera. Sí. Sí, están las cuatro cuentas. Ahora pensemos en una universidad. Pensemos en el Jaime Isaza Cavi. ¿Ustedes pagaron la matrícula ya del posgrado o alguno la debe? Cuenten, cuenten. De contado, de contado. ¿La pagó al terminar el primer semestre o antes de empezar? Antes de empezar. O sea que ellos tienen cuentas por cobrar o antes tienen un anticipo por allá que ni que eran gastado. Anticipo. Recibieron la plata antes. Miren, en las historias que estaba contando ahorita, la plata llega al tiempo. En cambio, en este caso, no hay inventario porque venden servicios. Cobrado un anticipado. ¿Y quién es el proveedor de los posgrados? Profesores. Los profesores. ¿A mí ya me pagaron este curso? No, cuando acabe. Sí, me lo pagan un mes después de que acabe, supongamos. ¿Sí o no? Entonces ellos se están apalancando. Yo pienso que la hagamos nosotros. Mami, igual me pagan. Eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. Dolió, pero estuvo bueno. ¿Cómo era que a uno le pagaran dependiendo de la evaluación? Que le digan, depende del resultado, es el valor de su hora. Ese está bueno, él lo va a llevar como propuesta. Entonces usted al final dice, yo cobre anticipado y pago vencido. Y es más, mi empalanco. ¿Sí o no? Vamos al último ejemplo. Usted es el éxito. La mercancía queda en el éxito. ¿Todo es del éxito o es del proveedor? Del proveedor. Lo que no se vende, ¿a quién se lo devuelvo? Al proveedor. ¿Venden a crédito o tienen una triangulación con una entidad financiera que llama tuya para que sea quien venda crédito? Sí. ¿Y cómo le pagan al proveedor? Noventa y noventa días. Correcto. O sea, todos los modelos de negocio manejan estas cuatro cuentas. Solo que cada uno la maneja distinto. Dependiendo su estrategia, su músculo financiero, las condiciones de mercado, el modelo de negocio en que está, las condiciones, la estructura del mismo negocio, las condiciones de los competidores. Dependiendo de muchas variables, esto cambia. Pero todos manejan esas cuatro cuentas. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, todo eso lo digo por otra razón. No se aprendan nunca una fórmula de memoria. Es como el que estudia contaduría y se aprende los códigos de cuentas de memoria y no tiene ni idea de qué está imputando. Si uno entiende la lógica y no la memoria, el día que usted le digan que es que está haciendo un, por ejemplo, que usted está diciendo, estoy destruyendo una mercancía. Entonces, usted dice, ¿contra qué cuenta va? No, ¿qué tengo que hacer? Ah, eso es una provisión de inventario o es una destrucción de inventario. Por lo tanto, disminuye el valor del inventario. Que sea la 14 o la que sea, eso no importa. Siempre maneje todo. Si se saben los códigos de memoria, bacanísimo, porque a usted nadie le va a ganar a la hora de usted identificar un plan de cuentas o una digitación. Pero si usted sabe la lógica, jamás, nunca va a perder el análisis de cualquier dato. Entonces, la información no es que se aprendan los indicadores de memoria, las fórmulas, sino qué significan. Y el qué significa depende del modelo de negocio donde usted esté aplicándolo. ¿Estamos? Sí. Sí. Cuando uno dice que tiene un margen muy bueno, necesitaría saber en qué empresa está. Ah, iremos viendo paso a paso cuáles son los márgenes promedios de cada sector y uno puede ir y bajar información del sector. En todo caso, yo diría, por cada 100 pesos que vendo, ¿cómo interpreta un indicador en función de las variables que lo contienen? Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Por cada 100 que vendo me gano 26. Una descubra los costos y los gastos. ¿De acuerdo? Eso es todo. Entonces, yo digo, bien, ahora, una cosa es que usted se gana 26, pero ¿cuánto es el rendimiento? Ah, el rendimiento de la empresa. Para calcular el rendimiento de la empresa, yo ya no lo hago sobre las ventas, sino que cojo la utilidad. ¿Y la he vivido sobre qué? Sobre lo que invertí. Ya no es la utilidad sobre las ventas, sino la utilidad sobre el activo. Un margen es lo que me queda de lo que vendí. Un rendimiento es lo que me queda de lo que invertí. ¿Se entiende la diferencia? Pruebe nuevamente, qué pena. El margen es lo que me queda de lo que vendí. El rendimiento es lo que me queda de lo que invertí. Ah, ya, ya. Yo puedo tener negocios donde el margen sea muy alto, pero invierto mucho y el rendimiento es chiquito. La inversión es mucha, pero está un poquito más. Claro. Yo voy a tener, pero ya lo miraremos cuando hablemos de rentabilidad. Ok. Una pregunta. Dímelo. Bien, si bien, pues, digamos que la fórmula es así, EVID sobre activos, usted no considera, o por lo menos yo consideraría que no debería incluir intereses ahí, si bien lo que usted está diciendo ahí es, para yo conocer ese rendimiento sobre lo que yo invertí, ese activo es muy posible que ya esté compuesto por lo que yo me endeudé. Sí, pero mira. Y que esa deuda, de alguna manera estoy involucrando el interés que es el que no estoy metiendo ahí en esa fórmula. Mira, cualquiera de todas termina siendo válida. Te voy a responder de esta manera. Normalmente, cuando usted analice, lo importante es que tenga la misma base. Por ejemplo, espérame, si se dio cuenta, ahí me gusta dibujar todo el tiempo. ¿Sí o no? Supongamos que tiene aquí activos. Aquí tiene pasivos. Tenga mi paciencia, hermano, que yo para dibujar no soy el mejor, pero todo el día, todo lo hago en cuadro. Y tiene el patrimonio. Y usted aquí al final dice, en mi estado de resultados yo tengo ventas, costos, gastos, costos y gastos, utilidad operativa. No, pongámoslo por aparte. Costos, gastos, utilidad operativa. Tengo intereses, utilidad antes de impuestos, impuestos y resultado neto. Ta, ta, ta. Ya está acá. Tiro hasta acá. Vamos a ponerlo así. Al final, la operación, la operación está dada por esto. ¿Usted para qué tiene activos? ¿Y en qué activos invierte? Para ponerla a producir. Para ponerla a producir, ¿en cuál, en cuál resultado? ¿En el resultado neto o en el resultado operacional? ¿Los activos que tiene los involucra en la operación o los involucra en el resultado neto inicialmente? La operación. En la operación. Todos los activos en que usted invierte deberían tener una relación directa con la operación. Yo sé que lo que estás diciendo al final lo vamos a llegar, pero mira, ¿los intereses de dónde salen? ¿De tener qué? ¿De tener qué? ¿De dónde salen los intereses? ¿De tener qué? Deuda. 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 Entonces, aquí hay otra relación. El interés, el pasivo, sale de tener deuda. Y al final, este renglón que queda, este, ya sea la utilidad antes de impuestos o la utilidad neta, ¿contra quién termina relacionándose? ¿Contra el patrimonio? Inicialmente, vamos a tener estas tres parejas. Luego de estas, sí, estas tres parejitas. Luego después la iremos desagregando. La primera parejita va a ser esta. El rendimiento de la empresa es la utilidad operativa con respecto a los activos. ¿Por qué la operativa? Porque entonces, si usted no tuviera deuda, mírala acá, piensa en esto. Si yo tuviera deuda, mire lo que haría. Pasivos por la tasa. ¿Sí o no? Y me da la utilidad antes de impuesto. Así que, voy a hacer esto para los que, los demás. Si yo dijera que el rendimiento va a ser la utilidad operacional sobre el activo o si yo dijera que va a ser la utilidad antes de impuesto sobre el activo, mire que hay una diferencia grande. Si yo involucro los intereses, ¿el rendimiento sube o baja? Baja. Baja. O sea que una empresa que se endeude es menos rentable que una empresa que no se endeude por su operación. ¿Qué creen? Eso es claro que no, que no se endeude. No, por eso, entonces esto... El rendimiento, el rendimiento de la empresa no... El rendimiento de la empresa no debería ser más rentable. Pilas, el rendimiento de la empresa, una empresa no debería ser más rentable que otra porque esta deba y la otra la puso el dueño. Yo las evalúo antes de impuestos e intereses como criterio en su operación. Por eso, contablemente, los intereses, ¿dónde van? Antes de impuestos, lo que hace financiero, antes de la utilidad operativa o después. 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 Pero ¿a quién terminan sí afectando? No a la empresa, sino a quién. Al socio. Al socio. Al socio. Cuando uno calcula el rendimiento del dueño, ahí sí, porque yo ya ahí sí cojo este, pero ya no contra los activos sino contra qué. Contra el patrimonio. Contra el patrimonio que él puso. Volvamos acá. Traigan esto a 200. Están en 200, ¿cierto? Sí. Traigan estos 200. Y miren lo que yo acabé de calcular acá. El interés va a ser el pasivo por la tasa del pasivo. El interés es el pasivo por la tasa del pasivo. ¿De acuerdo? Me da 30 mil. Y la utilidad antes de impuestos es la utilidad menos el interés y me da 126. Vamos a borrar estos dos. Vamos hasta aquí contablemente en el estado de resultados. Sí, señor. Listo. Ahora, ¿cuánto hacen los impuestos? Es 126 por el 32. ¿Sí o no? Y la utilidad neta es o hay menos impuestos. Lleguen todos al estado de resultados. ¿Vamos ahí? Sí. 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 Vamos a escribir aquí unas fórmulas para entender algo. Este es el concepto que tenemos que entender hoy. Mira, mira. Una cosa es que el margen operativo me haya dado muy bueno del 26% y otra cosa es que la empresa genere o no genere valor. Y el generar o no generar valor va a ser esto. Escriban todo este cuadrito así como está, tal cual. Para que le demos nombre. Mejor dicho, hagan esto, Vilas, que ya estamos volando. Escriban este cuadrito. Después de que lo hagan, acuérdense, fórmulas, crear desde la selección y aceptar. ¿Ahí qué hicieron con eso? Darle nombre. Darle nombre a todas las celdas donde vamos a meter los datos. Y van a tratar de calcular con esos cuatro indicadores que acabé de escribir ahí. Llenen esas cuatro celdas que están en blanco a ver qué se les ocurre. Porque ustedes, yo creo que esto ya lo han visto en algún momento o lo trabajaron. Pero aquí lo vamos a repasar claramente. Llenen esos cuatro indicadores que hay aquí. Llenen estos cuatro datos acá, vean. Estos. Van a llenar esos cuatro datos con esas cuatro fórmulas que les acabé de poner ahí. A ver qué se les ocurre. ¿Qué creen ustedes que va a dar eso? Y lo miramos. Les voy a dar cinco minuticos a que cada uno sea capaz de decirme según estas fórmulas cómo la entiende, cuánto le da el rendimiento de la empresa, el rendimiento del dueño, la tasa esperada y el coste de los recursos a ver qué le ocurre. Gracias. 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 ¿Quién le dio? Listo, profe. Si yo divido el patrimonio sobre el activo, ¿a qué llego? O sea que esto es el endeudamiento es D sobre D más P, ¿sí o no? Y la participación del patrimonio es P sobre D más P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con lo que acabé de hacer? ¿O alguno tiene una pregunta de eso? No. Entonces, este pedacito de D sobre D más P, dalo aquí, es este, es el endeudamiento. Y este otro pedacito de P sobre D más P, dalo aquí, es la participación del patrimonio. ¿Sí o no? Angie, si yo lo doy enter a eso, ¿cuánto suma eso? Si yo lo doy enter, ¿cuánto me suma eso? Sí. El 100%. Y lo que estoy diciendo es que, ¿el 25% a qué costo lo tengo? ¿A qué tasa? Al 15%, al 15%, la deuda, más, espérame, yo la quito de acá para que se vea. Estoy haciendo esta fórmula, estoy diciendo, el endeudamiento, o sea, D sobre D más P, ¿a qué tasa lo tengo? Al 15%, al 15%, y el resto, o sea, el patrimonio, o sea, P sobre D más P, ¿a qué tasa lo tengo? Al 18. Al 18. Si yo lo doy enter, ¿eso cuánto debe dar? ¿Mínimo cuánto y máximo cuánto? 14. No, mínimo cuánto y máximo cuánto? Mínimo 15 y máximo 18. Y máximo 18, bien. Mínimo 15 y máximo 75, bro. No, 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 pilas. Si el 100% de los recursos fuera pasivo, ¿cuánto daría eso? El 15. Y si el 100% fuera patrimonio, ¿cuánto daría eso? 18. O sea, que se mueve entre cuánto y cuánto. 15 y 18. Y ahí no se mueve. Me da el 17, 25. Si yo no tuviera pasivos, todo fuera dueño, ¿cuánto daría? El 18. Pero en la medida en que yo me empiezo a endeudar, ¿él tiende a qué número? ¿Al 15? A 18. ¿Yo me endeudo a qué número tiende? Al menos. Al 15. Al 15. Y si no me endeudo, al 18. Él se mueve entre el 15 y el 18. ¿Vamos hasta ahí? Sí, pideño. Eso es lo que me cuestan los recursos dependiendo de qué, de la estructura financiera. Dependiendo de qué tanto me endeude, mis recursos se mueven entre el 15 y el 18. Vamos hasta ahí, Diana Martínez. Diga, claro que no. Sí, vamos hasta ahí, ¿sí o no? Diana. Diana. O sea que según eso, ¿es mejor deber o no deber? Solo según ese dato. No deber. Si yo debo, ¿el costo bajo sube? Dígame. Si yo no debo, ¿cuánto es el costo de los recursos? Se lo. Diana, míreme ahí el dibujo. 18. 18. Y en la medida en que yo me endeudo, ¿qué le pasa el costo? Baja. Sí, sí, lo estoy mirando. Baja. O sea que es mejor deber o no deber. Según el costo. Es mejor deber. Según ese caso es mejor deber, hasta ahí. Siempre y cuando qué. Siempre y cuando qué. La tasa de la deuda sea menor. La tasa de la deuda sea menor. ¿A la tasa de quién? El retorno, la del sol. Correcto. ¿Y por qué tendría sentido que sea menor la deuda que la del socio? ¿En función de qué palabra? ¿En función del qué? Porque el dueño espera más. ¿Por qué asume qué? El riesgo. El riesgo. Porque asume más riesgo. Porque al banco yo le pago independiente de las utilidades del negocio. En cambio, el dueño depende que el negocio genere un buen resultado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. El dueño depende de los resultados. En cambio, el banco no. Yo no le puedo ir a decir al banco, banco, como estoy vendiendo poquito, este mes no está a pagar. ¿O puedo ir a decir eso? No. No. En cambio, al dueño yo le puedo decir al finalizar del año, este año no hubo para dividendos. Y sorry, Joe. ¿Yo puedo hacer eso? Sí. Sí. Otra cosa es que se decide en la asamblea, pero el dueño, ¿quién está sufriendo en este momento más? ¿El banco o el dueño? El dueño. El dueño. Listo. Y como él asume mayor riesgo, ¿qué esperaría? Mayor riesgo. Por el entorno. Listo. Hasta ahí vamos de acuerdo conceptualmente. Entonces, después veremos que esto va cambiando con las variables importantes, pero ahí vamos. Entonces, yo llego y digo, siga conmigo, ya me voy a ver a quién. Juliet, Juliet, Paula, ahí dice, no tengo audio, no importa. Juliet, chatee conmigo. Juliet, Juliet, ride with me. Diga, sí, aquí estoy. Hola, Juliet, páreme, holas. ¿En qué se convierte ese 1665 que dice costo de los recursos a ese nivel de deuda? ¿En un máximo o en un mínimo frente a lo que debe rentar la empresa? Escribe la palabra máximo o mínimo. O sea, usted dice máximo. O sea, que la empresa máximo debe rentar 1665. Según eso. ¿Está de acuerdo? Sí. Ok. O sea, que si la empresa renta el 13, está muy bien. Ah, ok. Entonces, un máximo o un mínimo. También ella como se arrabrió. Yo creo que va a ser mejor que... Es mejor o un mínimo. Ah, es mejor mínimo. Listo. No, entonces, mejor mínimo, mejor mínimo. Así dijo ella, sí o no. Ah, no, no, máximo no. Mejor mínimo, mejor mínimo. Listo. Entonces, esto... No, es que está analizando. Si quiere, póngale así, vea. Listo. Listo. Ok. Entonces, esto se vuelve... Cuando yo tengo el costo de los recursos, encuentro cuánto es lo mínimo que yo tengo que rentar. Entonces, yo ya sé. Yo tengo que rentar mínimo el 1665. Si yo rento mínimo menos del 1665, ¿qué enero destruye o valor? ¿Qué creen? Sara Callejas, ¿genero o destruye o valor si rento menos? Destruye. Destruye. Vamos a ver. Entonces, yo ya llego y digo, si yo he vivido la utilidad sobre los activos, me da el 10, 9, 50. ¿Generé o destruí valor hasta ahí? ¿Lo logré o no lo logré? ¿Qué creen? ¿Generó o destruye o valor? ¿Generó? ¿Generó? Porque estoy rentando... Es más, no se endeude. ¿Generó o destruyo? ¿Generó? ¿Generó? Porque estoy rentando 1.5 más. Más. Entonces, yo digo, vamos a ver si eso sí es verdad. O sea, que usted está rentando el 19 y los recursos le cuestan el 18. ¿Cuánto me estoy ganando de más? 1.1. 1.5. No, 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 no me resté de .5 que hay más plata que un barraco. 1.5. Y si yo lo multiplico, ¿por qué variable llego a saber cuánto generé de más en dinero? ¿Lo multiplico por qué? ¿Por qué variable? ¿Que no son las ventas? ¿Por qué variable? ¿Por qué variable que no son las ventas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el patrimonio? No, no porque estoy hablando de la empresa. Estoy hablando del dueño del patrimonio, estoy hablando de la empresa. ¿Por los activos? Por los activos. O sea, que yo estoy generando 12.000 de más. Ahorita hemos dado a un Daliu, es de 12.000. Entonces, ¿la empresa generó valor? Sí. ¿De cuánto? De 12.000. 12.000. ¿Por qué generó valor de 12.000? Porque me gané 1.5 más de lo mínimo que debería ganarme. ¿Me van siguiendo hasta ahí en lo que estamos haciendo? Sí, profe. Ok. Filas, pues, ahora lo estoy tratando de hacer con los nombres de las celdas para no perdernos. Listo. Ok. Profe, a mí no me dio el costo de los recursos. ¿Estás en cero deuda? No, estoy con 360. ¿Y con 360 cuánto le da? El 10.35. Entonces, repéate esto. Mira, igual. Sí. Endeudamiento. Sí. Por tasa del pasivo. Sí. Más patrimonio. Por tasa del dueño, MRR. Sí. Y dale enter. ¿Cuánto le da ahí? Sí. La me da 16.35. Ok. Vamos hasta ahí. Sí. Más allá de Excel, aunque yo quiero que a todos nos dé, yo necesito primero el concepto. Entonces, tú dices, el costo de los recursos es, ¿cuál es el ponderado entre los recursos que consigo por deuda o por dueño? ¿Cuánto es lo mínimo que yo debo rentar? Entonces, cuando yo lo calculo, me dice, mínimo de renta del 16.65. Y si no tuviera deuda, el 18.00. Viejo, pero entonces me estás dando a entender como que si yo me endeudara, este costo de los recursos baja y el rendimiento empieza a subir. O sea, que usted, esto me está queriendo decir que endeudarse es bueno porque baja el costo y termino ganándome más de lo que estaba esperando. Sí, señor. Sí, señor. Así es. A suerte yo le hago un dibujito a ver si es verdad. Entonces, vengo y hago un dibujito. Yo estoy hablando conmigo mismo, si se dan cuenta. ¿Sí o no? Ustedes no hablan con ustedes solos. Nunca. Todo el tiempo. Pero no de eso. Pero no de finanzas. Eso ha doliado, eso ha doliado. Está bien, hermano. Ahí, vamos a ver si ahí no está. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo? Miren, si yo no debiera, si yo no debo, es 18 contra 19 en cuenta. Pero en la medida en que yo me endeudo, ¿qué está ocurriendo? La barrita de 19 en cuenta de mueve. ¿No? No. Pero la del costo, ¿qué le ocurre? Baja. Disminuye, sí. Entonces, si disminuye, ¿qué le ocurre a la generación de valor? Al amarillito. ¿Sube o baja? Aumenta. Aumenta. Sube. Aumenta. Entre más me endeudo, más valor genero. Enseguidita cambia el cuento. ¿Vamos hasta ahí? ¿Listo? Sí. Luego yo llego y digo, ahora, cojo al dueño y le digo al dueño, viejo, ya usted, después de que pague intereses, usted divide lo que queda sobre lo que usted puso. Si usted lo compara sin deuda, pues a lo mismo. ¿Y eso debe ser mayor a qué? A lo que usted esperaba. Cuando usted lo compara sin deuda, pues vea, le da lo mismo. Usted al final, ¿qué debe rentar? Voy a poner esto en verde y voy a poner esto en rojo o en cualquier otro color. El dueño espera el 18 y yo estoy rentando el 19 en cuenta. Entonces llega el dueño y dice, venga, o sea que usted es posibilidad, hay posibilidad que usted consiga plata más barata que la mía por fuera. Sí. Ah, consiga que es que yo no la tengo toda. Ok. Entonces yo empiezo a endeudarme. ¿Qué le ocurre a la rentabilidad de la empresa? ¿A la anaranjada? ¿Qué le ocurre? ¿Cambia? No. Queda igual. Queda igual. ¿Qué le ocurre a la del dueño? Aumenta. 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 ¿Por qué aumenta? Miren ya dónde va. Van el 37 y medio. ¿Por qué aumenta? Estoy trabajando con la plata de los otros. Correcto. Estoy trabajando con plata del banco que en teoría es más barata. En teoría. Vamos hasta ahí. En teoría desde el punto de vista financiero. O sea que hasta ahí endeudarse aparentemente es bueno. Sí. 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 Ahí es bueno. Hasta ahí es bueno. Porque le estoy viendo al dueño. Viejo, vamos a montar el negocio que vale 800 millones. ¿Y sabe cuánto le tengo que ponerle a usted? 160 nomás. Yo me consigo el otro 640 prestado. ¿Cuánto es que espera usted ganarse? El 18. Ah, yo le puedo dar más del doble de eso. Fresco, hágale. Hasta ahí todo se ve hermoso. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo me endeudo, ¿qué tengo que garantizar? Efectivo. Efectivo. Flujo de caja. Yo necesito garantizar flujo de caja. Porque esa deuda, ¿qué tengo que hacer? Pagala. Pagala. Y yo llego y digo, pero pila es que esa deuda hay que pagala. Fresco, no hay problema. Fresco. Venga, yo veo. ¿Usted cuánto se ganó hasta aquí? ¿Hasta acá? 40, 800. Sí. Siempre y cuando todo lo venda de contado. Siempre y cuando todos los 600 millones entraron. Ah, pero por ahora me voy ganando 40, 800. Ah, ok. ¿Y cuánto le tenía que pagar al banco? 96. ¿Qué falta pagarle al banco además de los 96? Capital. El capital. Entonces llega y le dice, usted sabía que usted tiene que pagar el capital de la deuda. Ay, ¿eso qué es? ¿Qué es? Que cuando usted adquiere una deuda, usted tiene que cubrir esa deuda. Y vamos a suponer que la tasa era del 15 y que se lo prestaron a cinco años. Ay, ¿cuánto le prestaron? 800. 200. Usted cada año tenía que pagar 238. Oiga este man, ¿a cuántos años lo hice? A cinco. Profe, pero no sería... Un 60, el número de periodos, ¿no? No, no, porque lo estoy haciendo en años. Lo estoy haciendo en años. El año. Solo que de aquí, ¿qué ya pagó? Los intereses. ¿Qué le falta pagar? El capital. Mírenlo, yo lo hago aquí. La tabla de amortización, para que no quede duda. Yo lo hago por acá. Espérese. Ustedes dieron que ya habían visto matemática financiera. Usted dice, tengo el valor actual, el préstamo, el plazo, la tasa y el pago. Usted dijo, ¿cuánto le prestaron? A la K. 640. Lo que pasa es que estoy endeudado a mal no poder. El 80%. ¿Qué endeudada tan berraca le pegó? A una tasa del 15 y quedó debiendo a una tasa del 15. A cinco periodos. Perdón, a cinco periodos. Le prestaron 640. Tiene, papá. ¿Qué valor cogí yo ahorita aquí? ¿Cuándo cogí este? El activo, el activo. Ah, ¿qué cogí este? Cogí el activo. Bien, papá. Anótate un punto. Ahora me quedó tan alta. Me da 94, 921. Vamos a hacerlo aquí. Al que no ha visto matemática financiera, eso lo van a ver ustedes en la especialización igual. Entonces dice, periodo, inicial, interés, capital, saldo. Se dice, yo tengo, para pagar esto en cinco años, no tiene nada que ver con el módulo. Para pagar esto en cinco años, yo lo voy a pagar así. Arranco con un crédito de 640. Sobre el saldo, voy a pagar un interés del 15, si fueran cuotas anuales. Y como siempre le llevo al banco 190, le resto el interés y eso es lo que le abono a la deuda. Y quedo debiendo. El inicial menos el capital. Si eso está bien hecho, al año 5 ya no debo nada. ¿Cuánto para qué interés? 96. ¿Y de capital? 94. Y después nos da tiempo, jugamos un poquito de matemática financiera. Vámonos acá. Interéses, 96. ¿Y de capital? 94. ¿Y cuánto tiene disponible? ¿Hasta ahí? 40. 40. 40 y todo el contado. 40 y eso que todo el contado. Esteban hasta goza. Réstele. El abono a la deuda. ¿Cómo está la caja? Negativa. 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 ¿Sí o no? O sea que hasta dónde me puedo endeudar. ¿Qué harían? Disminuir la deuda. Disminuir la deuda. Entonces yo por ejemplo podría irme para acá y le digo datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Yo necesito que esta vaina me dé mínimo cuánto. Cero. Cero. Cambiando mi nivel de deuda. Cambiando el nivel de deuda. O sea que hasta cuánto me puedo endeudar según eso. 423. Hasta 423 que equivale al 52, 53%. Si usted se endeuda más del 52% ya no va a tener con qué pagar la deuda. Pero hasta el 52 le da con qué. Me dan siguiendo lo que estamos jugando aquí. ¿Sí o no? Sí, pero sí. ¿O alguien se quedó? Esperen que hice una cosa y no sé qué hice aquí. Nadie se ha quedado, ¿sí o no? Entonces si yo me endeudo a menos o a más, ya voy a saber. Miren, ¿endeudarse es bueno? Sí. ¿Le da más rentabilidad al dueño? Sí. ¿Va a ese verde como sube? ¿Pero qué riesgo tengo? ¿Que la caja se vuelva a qué? Negativa. 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 Entonces yo ya lo que estoy diciendo es, si mi caja se va volviendo negativa, yo necesito que la caja sea positiva, pelado. Ahí entonces, viejo, si usted quiere tener un equilibrio entre rentabilidad, endeudamiento y caja, maneje techos de endeudamiento, 52%. Si usted pasa del 52%, su caja es negativa. Y entre más, no tiene con qué pagarlo. Muy lindo una rentabilidad del 40% para el dueño, pero ¿con qué le va a pagar? Hasta ahí vamos. Carolina, Whiting, eh, Juliet, ¿vamos bien? Profesor. Dímelo. No supe cómo sacó el capital deuda, la fórmula. Mira, en matemática financiera, como ustedes vieron que habían visto matemática financiera en el bachillerato, ¿no era verdad? Yo no, Profesor. Mentiras, por molestarle. En matemática financiera, hay varias funciones. Cuando usted tiene un crédito, cuando usted tiene una deuda, para pagarla por cuotas fijas, hay una función de Excel que si usted llama aquí, en las fórmulas financieras, ¿acuerda que subimos una que llamamos financieras? Sí. Ay, eso se bloqueó, yo no he grabado ni una vez. Bueno, pero igual a ustedes les queda el conocimiento. Ya. Pero yo grabé. A mí ya me olvidó el conocimiento. No, entonces necesitamos el archivo. Para repetir la clase, profe. Ah, mejor grabemos, ¿sí o no? Borro todo esto, mira, mira. Claudia, ¿se fue? No, por acá estoy pronto. Mira, hay una función financiera en Excel. Después sacamos un espacio para ver algunas herramientas de estas, que se llama pago, que es cuando yo tengo una cuota fija y periódica. O sea, con la misma periodicidad de tiempo y con el mismo valor. Entonces usted en Excel va y llama una función que llama pago. Y él le dice, la función pago en Excel, pues ustedes van a ver eso en algún módulo. La función pago en Excel calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasas de interés constante. Como la tasa siempre es el 15 y son cinco pagos iguales, él le pregunta, ¿a qué tasa le prestaron? Dale acá, al 15. Ok, ¿a cuántos años? A cinco. ¿Y cuánto le prestaron? Me prestaron 656. Él le da un dato. Ese dato es la cuota que usted pagaría cada año. ¿Hasta ahí vamos, Claudia? Sí, señor. Listo. Entonces usted llega y dice. Sí, señor. ¿Cuánto arranco debiendo en el año 1? Los 656 que me prestaron. ¿Cuánto le voy a llevar yo al banco de cuota? De cuota. Le vas a llevar 195. Ok, de esa cuota que yo le llevo al banco, el banco me va a decir, sobre el saldo con que arranca, usted me va a pagar a mí un interés del 15. Listo, 98. Y el resto, el resto entre la cuota que me trae. Y el interés que yo le cobro es lo que usted le abona a la deuda como capital. Ah, ok. O sea que yo arranqué debiendo 656. Y en ese año, al capital le aboné 97. Porque los 195 que le llevé a usted, se me comió 98. El resto fue el abono a capital. Ahí vamos, Claudia. Sí, señor. Listo. Año 2. Arranco en lo que terminé el año 1. Y es exactamente lo mismo. El interés ya es sobre 558. La cuota siempre es la misma, vea. La cuota siempre es un 195. Ah, bueno. Y entonces el capital es lo mismo. Es la diferencia entre la cuota y el interés de ese año. Y así me voy yendo. Ay, ¿cuánto cae bebiendo? Lo mismo. El que arrancó menos el capital. Usted lo hace una vez y ya arrastra. Y así se hace una tablita de amortización. Ok. Pero ¿qué necesitábamos nosotros contablemente? Saber estos dos datos. El interés de 98. Y el capital de 97. Que la suma de las dos es el valor de la cuota. Cuando yo me vuelvo para el modelo, aquí está. El interés de 98 y el capital de 97. Ayúdame, si es verdad, devuélvase a otro nivel de endeudamiento. Endeudase, por ejemplo, nomás el 37. Ah, con el 37, ¿cuánto le da? 44 y 43,900. Aquí está. 44 y 43,900. Lo hicimos así, modelado. Pero lo que yo necesito saber es, cuando usted es en deuda, no solo tiene que pagar los intereses. También el abono al capital. Y el estado de resultados no te reconoce eso. ¿Entendido? Sí, señor. Ok. Pero igual vamos paso a paso. Tranquila que hoy tampoco nos tenemos que ir yéndonos con el 100%. Por ciento, ¿ok? Listo, profe. Gracias. Entonces, bueno, pues, entonces hasta aquí. La empresa, ¿quién me contesta esta pregunta? ¿Cómo la empresa? ¿Cuándo la empresa genera valor? ¿Cuándo qué? Cuando está entre la tasa del pasivo y la tasa esperada por el socio. ¿Cuándo está qué? Cuando supera la tasa de retorno. ¿Y la superó con qué? La TN entre la tasa del pasivo y de la deuda. ¿Cuándo qué supera la tasa esperada por el dueño? ¿Cuándo qué? Cuando el costo de los recursos. Cuando el costo de los recursos supera la tasa esperada por el dueño. O sea, que este 16 supera el 18. No, 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 no. Entonces, ¿cuándo qué? Cuando tengo que pagar mi deuda. No. Cuando el rendimiento de la empresa sea mayor que qué. El costo de los recursos. ¿En la TN? Y por lo tanto, el rendimiento del dueño termina siendo mayor a qué. ¿A la empresa? No. A la TMR. A la tasa de esperada. A la tasa de esperada. Correcto. Entonces, en otras palabras, yo genero valor. ¿Cuándo? Dale acá. Cuando el rendimiento del activo es mayor al costo de los recursos. Y eso hace que la tasa esperada termina siendo menor al rendimiento del patrimonio. Eso lo veremos después. ROE es el rendimiento del patrimonio. ROA es el rendimiento del activo. Por ahora no nos vamos a este concepto todavía. Sino en estas palabras. Cuando la empresa es capaz de rentar más de lo que le cuestan los recursos, yo termino dándole al dueño más de lo que él estaba esperando. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuáles riesgos tengo? Pero genero unos riesgos. ¿Cuáles? ¿Qué debo garantizar? Flujo de efectivo. Correcto. Entonces yo tengo que decir, si la empresa logra esto, puede endeudarse a un mayor nivel, siempre y cuando que se cumplan dos cosas. Genere flujo de efectivo. Genere flujo de caja para cubrir. La deuda. Y tiene que cumplirse otra cosa antes de. Claro, está bonito el dibujo. Tiene que cumplirse. Cuando el rendimiento de las presas ya va a ayudar a los puestos. Correcto. Y eso se da aquí. A que la tasa del pasivo tiene que ser, al ponderarla, tiene que ser, tiene que darse. Que la tasa del pasivo ponderada por la TMRR sea menor al rendimiento. De la empresa. ¿Por qué? Miren esto. Si yo estoy logrando lo así, yo digo, viejo, ¿cuánto está rentando? El 19 en cuenta. Ah, ok. ¿Cuánto esperaba el dueño? El 18. Endeúdese. Y usted empieza a endeudar. Endeúdese. Endeúdese. ¿Qué le ocurre al verde? Va para arriba. Va para arriba. Va para arriba. ¿Sí o no? Ya voy en el 23. Y llega la tasa de interés y le cambia. Y usted está endeudado a una tasa variable. Y la tasa le sube al 22. ¿Qué le ocurre al rendimiento del dueño? Baja. Baja. Estoy ganándome menos. ¿La utilidad cambió? Sí, no sé. La utilidad. Los 156 millones que se iba ganando. Cambia. Igual. Las ventas. Nada. Los costos. Este estado de resultados cambió. No. No. ¿Qué terminó cambiando? El costo de recursos. El costo de los recursos porque me subieron la tasa de interés. ¿Y cuánto le terminé dando al dueño? Menos de lo que esperaba. O sea que cuando las tasas de interés se disparan, tengo que tener mayor cautela a la hora de tomar una decisión de endeudarme. Sí. Claro. Desde el caso no diría que es mejor a una tasa fija. Claro. Dependiendo pues de las condiciones. Si las tasas fueran a la baja, uno diría que es mejor a una tasa fija pero a corto plazo. O una tasa variable. Entonces yo tengo que estar monitoreando. ¿Quién en la empresa es capaz de medir esto y contarle a la gerencia cuando tomar la decisión? El de marketing. ¿A todos? Ustedes. ¿El financiero? Ustedes. No hay quien más. Ahora, cuando la gerencia no consulta esto y toma una mala decisión por no llamarla a ustedes, ¿a quién regañan? Al contador. Al sonso financiero. Al financiero, sí. Doctor, claro hermano, es que usted ese día no estaba. Listo. Volvamos acá. ¿Cuánto era que decía aquí? ¿14? ¿15? Ya no me acuerdo. 15. 15. Bien. Hasta aquí vamos claros. Entonces, el objetivo financiero de una empresa, el objetivo financiero de una empresa es generar valor. ¿Cuándo la empresa genera valor? Cuando el rendimiento de la empresa es mayor al costo de los recursos. Por lo tanto, el rendimiento del dueño termina siendo mayor al del inversionista. Entonces, viene una pregunta y dice, ¿cuál era la utilidad esperada por el dueño? ¿Cuánto esperaba ganarse el dueño? El 18. ¿El 18 de qué? El 18 del patrimonio. El patrimonio. Bien. De lo que él quería poner. Táquete. El 18 de lo que él puso. ¿Y cuánto se terminó ganando hasta donde estamos haciendo? El 23.18. ¿En dinero cuánto se terminó ganando hasta donde estamos midiendo? Porque nos falta un renglón grande. Todo lo hemos hecho antes de impuesto. O sea que, ¿cuánto se terminó ganando el dueño? ¿Contra cuál comparamos al dueño? 69.200.000. ¿Pero contra cuál comparamos al dueño? Miren acá. ¿Con cuál comparamos al dueño? Sí o no. ¿Con 102? ¿Sí o no? 102. ¿Cuánto se terminó ganando el dueño? 102. ¿Y cuánto quería ganarse? 39.200. ¿Cuánto se ganó de más? Lo mismo 22.800 de arriba, ¿sí o no? O sea que cuando una empresa genera valor, ¿a quién se lo genera? Los dueños. Los dueños. ¿Y cuando destruye? También. Al dueño. Porque al banco le tengo que pagar la deuda con el banco impajaritable y le tengo que pagar lo que pacté con él. Yo no puedo ir a decirle al banco, oye, como en este mes me fue mejor, te traje más. O como en este mes me fue peorcito, te traje menos. No, es una obligación pactada. Entonces, miren, cuando el dueño cambia, lo que genere la empresa de más es para el dueño. Lo que genere la empresa de menos, perdón, lo que genere la empresa de menos es para el dueño. O sea, si la empresa destruyera valor, no hay negativo, destruye 800, 800 es que aporre al dueño, porque al banco igual le pago lo que él puso. Entonces, yo le genero valor al dueño o le destruyo valor al dueño. Para eso es que usted gerencia financieramente una organización, para generarle valor al dueño. ¿Eso es fácil? No. Además, con una salvedad. La generación de valor depende de variables que son no controlables al 100%. ¿Quién en su presupuesto tenía incluido el coronavirus, la pandemia y el encierro en la casa? ¿Cuáles gerentes financieros de las aerolíneas? ¿O usted cree que cogieron un gerente financiero de las aerolíneas y le dijeron, y no jodabas, uno tenía ese valor del riesgo de que dejáramos los 150 aviones quietos. ¿Quién en la vida tenía eso pensado? Nadie. O sea, había alguien que pensó en eso. ¿Ustedes qué creen? Nadie. Por más pesimista, pero ni a los que se pudieron haber inventado el coronavirus, por más pesimista que usted fuera, una aerolínea o un hotel podía pensar, venga, montame un escenario donde todas las habitaciones estén vacías. Oiga, este... Jamás. Ahora, ¿la planeación de largo plazo en qué se está convirtiendo? No necesario. Mejor dicho, ¿ustedes creen que las empresas, que todas las empresas están pensando este año, vamos a terminar este año ganándonos tanto, o algunas están pensando este año terminar, ¿qué? Por lo menos, vivos. ¿Sí o no? Superar la crisis. Claro, porque mire, piensen en esto. Piensen en esto que va a ser aquí, va a ser una bada de nosotros. Vamos a poner que esto es, esta es mi empresa. Esta. Entonces, me vine para acá. Y pongo esto acá. Pegar valores. Este es mi negocio. Tengo un negocio así. Y yo llego y digo, mis costos equivalen al 50%. Esta es mi estructura de costos. Mis gastos valen 144. Y mi utilidad, según la proyección, era ganarme 156. Yo tengo unos intereses fijos de 48 que equivalen al 8. Y mis impuestos son el 32% de lo que yo me gano. Y me queda una utilidad neta así. Pero llegó la pandemia y me aporrió. Y puede que yo cierre un mes, dos meses, tres meses. Los meses que sea. Hay empresarios que están haciendo hasta escenarios así. Que dicen, de lo que yo venda, yo ya sé que el 50% es costo. Y que mis gastos valen 144. Sé que tengo que pagar unos intereses de 48. Y que estoy así. Entonces, hay empresarios que están así. Y llega y dice, el problema es que si yo tranquilamente esperaba vender esto durante un año. Pero va a tener un mes cerrado. ¿Qué ocurre? Que yo voy a pasar de ganarme un margen. De. El 12 al 10. Ah, ok. Y si cierro dos meses. Al 5, ok. Y si cierro tres meses. Al menos tres, ok. Y si cierro cuatro meses. Al menos 22. ¿Ustedes creen que los empresarios, en la medida en que está pasando el tiempo, no están sufriendo? ¿Sí o no? Sí. Claro. Entonces, al final dicen, ¿será que hay forma de recortar estos gastos? Hágale. Saque gente. Cierre arriendos. Cancele seguros. Haga cosa. ¿Cuánto llegó? A 120. Bien. Bajamos 24 millones. Sigo negativo en el 15. Uy, doctor. ¿Qué hacemos? ¿Hay forma de bajar el costo a eso? No, pues sí. El costo normalmente es el 50%. No hay forma de bajar el costo a eso. Bájelo. Listo, doctor. Venda desempacado. No. Venda con menos calidad. No. Entonces, están tomando decisiones. No, ¿sabe qué? No, no. Pague la mitad de los salarios. Entonces, están por todos los lados apretando de cómo sobrevivir. ¿Ustedes creen que están pensando en el 16 o que esto llegue a cero? Que llegue a cero. Y llega lo que decía el compañero ahora. Y eso que vendiendo todo. ¿Cómo es que dijiste ahora? Y eso que vendiendo todo de contado. Claro, ¿qué ocurre donde tenga cartera? Donde la cartera fuera de 30 días. Y dice, ay, apá. Al final, hay una cosa. Suponga que de lo que yo venda, en el año, me quedan debiendo 30 días. O sea, que mi flujo de caja era que de estos 96, lo va a ser demasiado sencillo, porque así no es. 50 no entraban. Ay, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué? Por aquí mi flujo de caja está ya en menos 33. Y el problema no es una cosa. Es que el sector se restringe. Y si cuando llegue aquí me dicen a 35, a 40, a 45, a 60. ¿En qué va mi flujo de caja? ¿Tengo con qué cubrir? No. No. Entonces llega y le dice, viejo, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Denle un 5% de descuento a esta mamba que me pague a 30. Ah, entonces ya son las ventas. Por el 95% realmente es lo que va a entrar. Y empiezo a jugar, tin, 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 ¿sí o no? Y todo va cambiando y todo termina siendo mapas. Eso es lo que están haciendo los empresarios hoy en día. ¿Jugando con qué? Con esto que estamos construyendo nosotros. Por eso cuando usted es capaz de entender la estructura de un negocio y el cómo se mueve a través de indicadores y de razones y de cambios, al final termina entendiendo claramente cómo tomar las decisiones estratégicas en el negocio. Y a quién terminan llegando a la Junta Directiva. ¿Quién tiene que ir obligatoriamente? El cliente financiero. Más o menos me copian hasta dónde va, para dónde vamos. Ustedes tienen que ser los más estratégicos de cualquier negocio. Uno debería llevar al financiero en una mano y al tesorero en otra. Porque el de la mano derecha que es el financiero tiene la información de cómo estamos y para dónde vamos. Y el tesorero, ¿qué tiene? ¿La plata? ¿Sí o no? Esos dos hay que cuidarlos y ojalá no sean muy amigos. Ojalá no sean muy cercanos para que no me hagan jueces y partes. ¿Sí o no? ¿Entendido este modelo? ¿Hasta dónde vamos? Sí, entendido. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Este es el objetivo básico financiero antes de impuestos. Después, tenemos que construir el objetivo básico financiero después de impuestos. Porque alguno de ustedes podrá decir, venga, pero igual, estos 34 no hay que pagarlos. Es que mire que usted hizo esto con la utilidad operativa y este con la utilidad de impuestos. Entonces, no hay que hacerlo antes y después de haber pagado impuestos. Sí, sí, ah, ok, entonces me debe un apelado. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos. Primer concepto, objetivo financiero. Segundo concepto, cómo el ciclo del negocio se ve en los estados financieros. Listo. Ahora, ¿a partir de qué informes es que yo hago cualquier diagnóstico en una empresa? ¿Teniendo qué informes? Estados financieros. Estados financieros. Por lo menos dos. Estados financieros. Estados financieros, sí. Ok. Entonces, los que entraron a la plataforma tienen a la mano este archivo. Se llama Módulo Análisis Financiero Versión 1. ¿Alguien lo vio, lo cogió a la plataforma? Sí, yo lo descargué. Ok. Nosotros vamos a trabajar. Venga, por esta vecesita se los mando al correo de buena gente. Por favor. O van a entrar a la plataforma ahora. No voy a mandar el correo. O voy a mandar el correo hoy. Todo lo que es. Más este. Mientras entran a la plataforma. ¿Vale? Por favor. Pero prometanme que van a intentar entrar de aquí al 7 de julio. ¿Listo? Esto acaba el 7. Pilas fue. Si yo tengo el estado de resultados y el balance o estado de situación financiera, lo tengo todo. Ok. ¿Por qué? Porque miren que el ejercicio que acabamos de hacer. Con un estado de resultados sencillito y un balance sencillito. Puedo mirar todo lo que ocurre en un negocio. Sí. Usted imagina donde lo tenga bien completico. Puedo mirar todo lo que quiera el negocio. Sí. Sí. Pero para eso vamos a hablar de análisis financiero. Al final, el análisis financiero en una organización, ¿en qué se resume? En la estructura del balance, no me voy a centrar en esto porque sería ilógico. Y de estado de resultados. Pero ¿para qué? ¿Para qué hago análisis financiero yo al final? ¿Para qué diagnostico la situación financiera del negocio? ¿Cuál es el objetivo? Para tomar decisiones. Para tomar decisiones. Usted coge los estados financieros al final y le hace análisis financiero con todas las variables que quiera. Con un objetivo. Que es tomar decisiones. Listo. Tomar decisiones. ¿A quién le interesa? A todos los que tengan interés en la información del negocio. ¿Con qué objetivo? Tomar decisiones. Entonces, ¿para qué es? Para esto. Para tomar decisiones. Decisiones que conduzcan a la empresa a crecer y permanecer. Al final, ¿yo en qué hago análisis financiero? Pila. El análisis financiero se basa en tener los estados financieros de la organización y compararlos. Y tener unos datos complementarios para poderlos comparar. Entonces, primero. Angie. Señor. ¿Cuántos años crees tú que sean los más prudentes tener para poder hacer un buen análisis financiero? Ahí dice que tres. Ahí dice que tres. Tres. ¿Cuántos años crees tú que eres contadora? Sí, señor. Ejerce como contadora en su empresa. Sí, señor. ¿Cuándo terminó el estado financiero de 2019? Dígame la verdad. Ah. Como en marzo. ¿Mañana tiene que reportar a Super Sociedades? No, señor. ¿Ya reportó? Sí. Ok. Los terminó en marzo. Bien. ¿Cuándo tuvo que presentar a Cámara de Comercio? En marzo también. ¿Cuándo tuvo que presentar a Registro Único de Proponente? ¿O no está inscrita? No. No. No, no. No me tocó. ¿A dónde más tiene que presentar? No, solo esos. Ok. Los que usted reporta a Cámara siempre le dan igualíticos que los de Abril cuando está presentando la declaración de renta. ¿O hay algún ajuste que le faltaba? No me contesto. Ustedes han visto que a veces queda uno de Cámara, uno de RUB, otro de Super Sociedades y otro de la DIAN. ¿Han conocido empresas así? Siempre. Otras, pero otras empresas. No las de ustedes. Ahora, sigo con usted Angie. Yo la cojo a usted el 15 de febrero y le digo, Angie, me he entregado los estados financieros de enero que quiero analizar cómo empezamos este año. ¿Usted qué me dice? Que no los tengo. La cojo el 15 de marzo y le digo, entonces entregame los de enero y febrero a ver cómo vamos. ¿Usted qué me dice? Todavía no, que tengo enero. ¿Cuándo conozco los de enero, febrero y marzo? No sé. Pues eso no importa, pues eso no importa. ¿Qué dice José Fernando? ¿Usted cree que... Depende. ¿Usted cree que las empresas en febrero día escogen los de enero, en marzo día los de febrero o están pensando en los del año pasado, en los de diciembre? ¿De qué? ¿Los qué, profe? Las empresas evalúan los estados financieros de enero, febrero, marzo, juiciositos el 15 de cada mes o en contabilidad le dicen que están haciendo los del año pasado. No, algunas se evalúan. Es que depende de lo que quieran mirar, ¿no? ¿Cada cuánto deberían evaluar los estados financieros, Claudia? ¿Cada cuánto? Mensualmente, mensualmente. Mensualmente. Y así usted esté haciéndolos de diciembre. Si en febrero 10 quiere ver los de enero, véalos. ¿Sí o no? Sí. ¿Debería ser así? Es el deber ser. Es el deber ser. Pero no llegamos a ese detalle. Vamos a pensar que nosotros sí tenemos que tener los estados financieros. Entonces vamos a partir de aquí, Angie. Ahora sí vuelva. El 30 de abril voy a analizar los estados financieros. Perdón. El 15 de mayo analicé los estados financieros con corte a 30 de abril. ¿Cómo los comparé? ¿Qué le presentaste a la junta directiva o a la gerencia? ¿Qué le entregaste? ¿Abril 30? ¿O qué le entregaste? Sí, a 30 de abril y comparados con 2019, esos mismos meses. Perfecto. Entonces usted puede decir enero, febrero, marzo, abril y el acumulado de los cuatro meses. Sí. Versus lo que presupuestó que iba a vender en esos cuatro meses. Y versus enero a abril del año pasado. Sí. Perfecto. Ese es el ideal. Compárense contra el histórico. Pero el histórico que sea el mismo periodo. ¿Estamos de acuerdo? Que sean periodos comparables. Listo. Ok. Luego viene. ¿Qué pasa si la empresa ha tenido una transformación significativa? Por ejemplo. Por ejemplo. Todavía no hablemos de pandemia. El año pasado tenía cinco líneas de negocio. Y este año tiene ocho. ¿Son comparables? No. Puede que no. No, eso no es comparable. Toca depurar esa información y tratar de encontrar la forma de hacerlos comparables. Por unidades de negocio o haciendo unas revelaciones donde diga, estas nuevas unidades generaron un incremento. Pero cambia la comparabilidad sustancialmente. ¿Sí o no? Sí. Ok. O sea, ¿y este año va a ser comparable contra qué en muchas empresas? Contra ninguno. Pues, casi que uno diera contra nada. En realidad, uno este año sí lo va a comparar contra el año pasado. Pero en realidad, diciendo qué. ¿Cuánto nos significó esta caída? O, en otros lados, cuánto significó este modelo de negocio. ¿Quién fue la que me dijo que están sacándola del estadio vendiendo de ustedes? La que le vendía de uno. ¿Quién es? ¿Cuál de ustedes? Pues, ya se durmió. Pero, ¿quién es para Banderiala? Profe, nosotros. Ah, Filma, ¿es usted? No, mentira, es que es Banderiala. Es que usted es mío tan feo, me salió el hincha del Medellín, ¿sí o no? No, profe, aquí estoy. Estoy concentrada. Filma, Filma. ¿En todas las líneas la sacaron del estadio y están vendiendo? ¿O en alguna línea se quedaron y no están vendiendo? En todas las líneas se están produciendo, pero ¿qué pasó? Hay una línea que no se pudo producir porque la materia prima subió hasta cuatro veces. ¿Y entonces qué hicieron? No se puede producir porque no hay materia prima. ¿Y eso ustedes lo manejan como unidades de negocio o de malas esa línea y llórenlo? Es que eso es un, sí, eso es como una especie de unidad de negocio. Entonces, al proveedor, al cliente se le dijo que no se podía producir porque el costo se triplica y no se puede vender. Ok, entonces miren que, así usted de unas líneas las saque del estadio, en otras quedó sufriendo, ¿sí o no? Sí. Eso hay que evaluarlo al final del año cuando diga, uy, vendimos de los 180 más. Sí, pero acuerda que aquella línea quebró. Sí, que bajó. Claro, eso en los negocios hay que hacerlo cuando usted en sus proyecciones financieras es capaz de separarlo por unidades y líneas de negocio. Porque a veces uno cae en el error como este. Y es muy normal. Usted dice, ventas, presupuesto, 24 mil. Reales, 32 mil. Y ella dice, ejecución. ¿Cuánto vendimos de más? Un 33 mil. ¿Felices? No, es que no se puede mirar así. Hay que mirar a los individuos. Entonces tengo que irme por cada línea de negocio o unidad de negocio. Por cada zona. E inmediatamente comparar esto con qué. Siempre que yo venda más, ¿me fue mejor? No, porque ¿qué pudo haber subido más que la venta? Los costos. Los costos. Los costos. Sí o no. Y en Colombia sale una revista, sale cada año es que empresas que más generan valor. Lo saca la revista Dinero, Portafolio, La República, El Colombiano, todas. Clasifican el ranking de las empresas que generan valor. Y lo clasifican en función de qué. Ventas. Y usted cree que por ser la que más vende, es la mejor. No necesariamente. No necesariamente. Habría que ver el margen. Habría que ver el margen. Hay aquí el margen. Profe, también hay un tema que hay unas líneas que, por decirlo de alguna manera, apalancan las opciones. Claro. Vamos a tratar de ir llegando al máximo. Porque si yo la miro en conjunto, yo no encuentro una rentabilidad real. De acuerdo. Ofrezco que vamos a hacer ejercicio donde llegamos al detalle en esto. Entonces, primero, me comparo contra los últimos tres periodos. De periodos que sean comparables y si la empresa sufrió una transformación, saber analizar. Segundo, cuando me voy a comparar, me comparo contra otros dos elementos. ¿Cuáles? Si uno no sabe para dónde va, allá llega. O sea, ¿qué tengo que tener siempre? Un presupuesto. Un presupuesto. Una meta. Si yo no tengo meta, cualquier resultado es bueno. Entonces, yo tengo que tener un presupuesto o una meta definida. Entonces, primero, contra el histórico. Segundo, contra la meta. Y tercero, Angie. Ah, no, Angie no. Bueno, Angie. Angie, ¿cómo le llama a su novio o a su amado? No tengo. No tiene, muchachos. A la orden. Claudia, ¿cómo le llama a su amado? Ay, no, no, no. Claudia, ¿tampoco tiene amado? Tampoco. Todas las contadoras dedicadas a estudiarme. ¿Quién de ustedes tiene novio? Mea. Ey, José Fernando, ¿cómo le llama a su novio? Se llama Angie Velázquez. Así es. Angie no sabía. Y, ¿sabes? Se enteró. ¿Cómo te da? No, si eres que ya le embarré. Ya me metí en una película. No, hablemos de mí. Voy a decir de mí. Eso es como... Vea, José, para nos gáname un problema con usted. Yo le diré al profe. Y el profe que no guarda secretos. No, no. Yo hago el chiste conmigo. Eso es como cuando me preguntan a mí. Ve cómo está tu señora. Y uno le dice. Depende. Comparada con quién. ¿Sí o no? Que inmediatamente le abra a uno un montón de posibilidades. ¿O no, muchachos? Angie, si a usted le preguntan cómo está tu novio, usted dice. ¿Comparado con quién? No. No le abre un montón de alternativas y de análisis. Ya, ya aprendí esa entonces. Ok. Siempre comparese. Entonces, ¿la empresa contra quién la comparó? Contra un periodo pasado y uno futuro. Contra el histórico, bien. Contra la meta, bien. ¿Y contra quién más? Contra otras delitos. Contra el sector. ¿Qué ocurre? Piensen esto. Vamos a suponer que Carolina Moreno Rivera llegó a la casa el 8 de julio y dijo. Amor, amor. Fui la que más le saqué a Sergio. ¿Sí? ¿Cuánto le sacaste? 2 con 5. ¿Sí o no? ¿Ella contra quién se comparó? Contra el resto del grupo. ¿Fue la que más sacó? Sí. ¿Perdió? Sí, no importa, pero fue la que más sacó. Entonces, yo me tengo que comparar contra el sector. ¿Qué cree? Sí. La comparación contra el sector es fácil. ¿La información es pública? No. La información sí es pública. ¿Pero de cuándo la consigo? Histórica. Y en este momento yo entro a Supersociedades y encuentro la información de qué año. 2019. ¿Seguro? No, 18. ¿El 2018? 18. 18. La del 2019 la vamos a terminar conociendo por ahí en septiembre. A este ritmo. O sea que yo conozco la información de hace 16 meses. ¿Me sirve? Pues sí, me sirve. Pero viejísima. Eso no refleja la realidad de los negocios de ahora. ¿Cómo hago yo para conocer la información de un negocio actual, real, de mi competencia? Es fácil. ¿Revisando indicadores o qué, profe? Pues tengo que irme a bases de datos donde ellos tengan que estar inscritos. Como Data Crédito, como Informa Colombia, como Cámaras de Comercio, como licitaciones o uniones temporales donde tengan que presentar información, pero tengo que buscarla. Porque la que está pública en Supersociedades es de hace un año y medio. Pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre si...? Piensa en esto. Bueno, Diana Martínez. Hola. Converse conmigo en esto. Póngale cuidado lo que va a poner acá. Vamos a suponer que usted le está presentando los resultados a su empresa, a su negocio. Y usted dijo, rentabilidad. Le dijeron esto. Año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Y le dio el 18, el 14, el 12, el 16 y el 22. Entonces usted llega y dice, ajo de madre, mirale la rentabilidad de esta empresa. Primera pregunta, Diana, ¿usted cuántos años mostraría en el análisis? Tres. 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 Ok. Tres. O todos. No, no, dígame una de dos. Tres o todos. Bueno, tres. Tres. Ok. Y si usted entró a trabajar el día 1 del año 3, ¿cuántos años muestra y por qué? ¿Cómo es que se entrecortó? Si usted entró a trabajar el día 1 del año 3, ¿cuántos años muestra en su análisis? ¿Quién se le ocurre darle una luz? Dos. Dos. Los tres periodos, los tres. O sea, usted entró a trabajar el primer año, entonces usted muestra estos tres y muestra así. Cinco, seis, no se quiere. No. ¿Qué cambia si usted muestra esto y usted entró a trabajar en este año? ¿Cambia en algo la decisión? Acuérdense. ¿Usted entró a trabajar este año acá? Sí. ¿Cuántos años muestra? Eh, dos. ¿Por qué? Porque no tengo en cuenta el tres, porque está no lo he terminado. Es que eso no depende de cuando ella entró, sino de la información de la empresa. Compararlo. Con esto es suficiente de decir, vea, muchachos, desde que yo entré, mire cómo ha ido la empresa, ¿está bien? Ah, no. Obviamente no. Porque yo diría, vea, muchachos, yo voy a presentar solo la información cuando yo entré, estos tres años. ¿Qué intención tendría en mostrarlos todos? Claro. Claro, que mejoró. Que mejoró su gestión, sí o no. No, usted no diría, esta empresa iba de para abajo y yo llegué y iba cuando escogió. ¿Usted no mostraría todos? Sí, profesor. No me diga que no, pues que uno se ve tentado. Listo. Punto uno. Segundo. Vamos a suponer que usted tiene esto. Rentabilidad de la empresa. El. Haz lo que va a hacer acá. ¿Qué? Con este acabamos para que descansemos un poquito. Vamos a suponer que tiene estos datos. Listo. Vivi. Vivi, ¿cómo es pequeña? Vivi, si no me habla, no acabamos. Alguien que le llame. Vivi, ya me habló eso, ya abrió el micrófono. Vivi, hola. Hola. Vivi, sígame la corriente aquí. Veo. Usted está analizando el año 2, que es el año actual. En el año 2, su rentabilidad fue el 18. El año anterior había sido el 18. La meta era el 18. Y en promedio el sector logró el 18.25. Sí. ¿Cómo le fue? Según estos datos, ¿cómo le fue usted en el año 2? Bien. ¿Frente al histórico, cómo le fue? Igual. 18.18, ¿cómo le fue? Pues se mantuvo. Se mantuvo. Bien. ¿Cuánto era la meta? 18.25. ¿Y frente al sector? No, la meta era 18. ¿Y frente al sector, cómo le fue? Eso fue por debajo, un poquito. Un poquito. ¿Qué datos, qué datos de estos cuatro es distinto y por qué? El del sector. ¿Por qué? ¿Por qué tiene qué? Porque tiene que haber. ¿Qué tiene diferente este dato de estos tres? Que está un poco más alto. Entonces usted hace esto. Y lo presenta. No. Entonces es horrible. No, no, estoy hablando en serio. Entonces llega alguien y le dice a Vivi, Vivi, con razón usted me mandó lo de Estado Financiero la noche anterior en PDF. El que entendió, entendió. Entonces llega alguien y le dice, llega esas contadoras así, que son como hasta medio fastidiositas, así como Diana Martínez. Y le dice, ponele decimales a eso. Usted le dice, Vivi, ponele decimales a todo. Ay, no, ¿para qué? No, ponele. Yo le quiero ver decimales. Y usted llega y le da doble clic. Uno, dos. ¿Qué pasó? Ahora vuélvale a los Vivi. ¿Cómo le fue en el año dos frente al uno? Diminuyó. ¿Y cómo le fue frente a la meta? Yo también. ¿Y frente al sector? Ay, claro. Bajo. Ahora sí, la pregunta, Vivi. ¿Usted cómo mostraría todo? ¿Con decimales o sin decimales? No, es. ¿Con decimales no? Bien, Vivi, esa es la expresión. Si usted yo por allá, si yo a Gil, me es que sin decimales, sin decimales. Entonces vea, el análisis que vamos a hacer, no puede ser que usted acomode las cifras a ver cuándo le conviene o cuándo no, cuándo mostrar o cuándo no, porque lo que vamos a trabajar, y tampoco es que usted diga, venga, pero es que la empresa es del dueño y ese man le saca plata y paga hasta los brasieres por la caja menor. No, la información tiene que ser oportuna, veraz, confiable, que responda a la realidad del negocio y presentarla de la manera en que se permitan tomar decisiones. Si usted va a coger la información maquillada, manipulada o incompleta o presentada, su antoño o no haga análisis, porque eso es como darle una fórmula a un enfermo que nada tiene que ver, ¿cierto? Y se toman malas decisiones también. Y se terminan tomando malas decisiones, ¿correcto? Entonces, las metas y la información es para analizarla de acuerdo a la realidad del negocio. No tiene ningún sentido usted hacer un análisis de una empresa de la cual no tiene información fidedigna. ¿Para qué la analiza? Entonces, lo primero es que la información tiene que ser oportuna, veraz y confiable. Y el análisis que vamos a trabajar tiene que ser de la misma manera, oportuno, veraz y confiable. De manera que cuando usted esté analizando contra los años anteriores, contra el sector y contra la meta, es porque realmente la información la tiene completa y clara. ¿Y qué vamos a analizar? Esto. Son tres elementos. O sea, ya son tres. Habían cuatro viñetas, boyacaron tres. Análisis vertical y horizontal lo vamos a hacer rapidito porque es un tema que ustedes ya saben, pero nos vamos a concentrar en para qué se lee y cómo se lee. Análisis de indicadores. Mañana le trabajamos duro al primer grupo. Y en la última semana vamos a hacer una proyección de un modelo de negocio al que le hagamos el flujo de cada libre y cómo se evalúa los flujos de fondos dentro de un negocio. Listo. Entonces, mañana quiero que todos tengan este archivo abierto. Yo quiero que se arriesguen algunos. Igual la vamos a construir, que se arriesguen los que puedan a llenar este cuadro. Hacer el análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera y del estado de resultados. Que mañana arrancamos aquí. No en cómo se llena matemáticamente. Yo lo voy a mandar ya, vacío. Ustedes lo van a tratar de hacer. Y mañana lo validamos a ver si se acuerdan bien cómo se hace y para qué. Y a partir de ahí nos vamos a dedicar a hacer la interpretación de esta empresa. ¿En qué consiste el trabajo más importante que van a hacer? Y ojalá sea tan bueno que no haya que hacer final. En que yo quiero que en las siete sesiones vamos a construir un modelo de diagnóstico financiero lo más entendible, claro, práctico y completo posible. De manera que si usted simplemente viene y digita los datos de su empresa, él se hace solo. Y usted se dedica solo a interpretarlo. ¿Estamos? Pero que les sirva a ustedes como herramienta complementaria para los que ustedes utilizan de análisis de sus empresas. Que ustedes se lleven el modelo como herramienta para sus negocios. Entonces de una vez mañana también llegan, además de llenar esto, lleguen teniendo ojalá claro en lo posible quiénes son los grupos y qué empresa van a analizar. ¿Qué tienen que tener de esa empresa los últimos tres años? Diez, nueve, dieciocho y diecisiete. Con eso lo tenemos todo. ¿Qué? El estado de situación financiera, el estado de resultados y estos cinco daticos complementarios. La tasa de la deuda, la tasa esperada por el dueño. Ah, no la tengo. Esa la inventamos, no se preocupe. Las compras y el gasto de depreciación. Si tenemos estos cuatro datos, con eso tenemos todo. Porque ya vamos a definir las metas de la empresa, para qué sirve, cómo se interpreta, si es mínimo, si es máximo, si es un techo, si es un piso, cómo se calcula cada uno de los grupos de indicadores, cómo se si la empresa está en riesgo de liquidez, cómo se si la empresa generó fondos ociosos, cuánto debía haber sido, cuánto es el capital que tiene la empresa adicional, o por debajo de si libera recursos. Todo ya lo vamos a jugar con números. Pero la idea es que en cada sesión lo jugamos con mis números y usted después se va con su equipo y se lo aplica a sus números. Cuando usted ya está hablando de la empresa, dónde trabajo, qué conoce, usted se lo disfruta más y lo entiende mil veces más. ¿Entendía la propuesta? Sí, excelente, sí, profesor. Listo, entonces, si vuelven mañana, ahí sí empezamos clases en serio. Los que se arriesgan...